Está mucho gafas, Chena. Mirá. Historia pura. La mansion. Para nada, para nada. Mira, esa era mi pieza, todo eso ahí arriba. Me chupo un huevo. ¿Te acordás? ¿Cuál batiza mi mujer? Se te veía, boludo. O sea, caminaba. ¿Por ahí te veía? No, sí. Pero mirá, mirá, el baño no, el baño no. Mirá, el baño es acá, en esta punta. Está como espejado el baño. Yo siempre tenía miedo. Pero, boludo, te ponías tipo, no sé. Sí, casi se reía, wey. No, yo siempre cerrar las cortinas porque me da miedo. Se hicieron una mierda esas cortinas. Tenían agujeros, se veía todo. Y bueno, pero... No eran míos, ¿sabes las que había en la casa? No, por una, esas cortinas. Pero por lo menos tapaba esa parte, ¿entendés? Que era como la de la cama. Tipo esta.